Y estamos aquí en el Palmarena, en el recinto palmesano, donde las autoridades del gobierno balear le han dado permiso al consulado ecuatoriano para que se lleven a cabo las elecciones. Cabe recordar que hay más de 6.000 ecuatorianos inscritos en el censo electoral. Ecuador es una de las comunidades más numerosas residentes en Islas Baleares, aproximadamente unos 17.000. Y como decimos, hay unos 6.099, de acuerdo al último reporte que nos dio el consul en entrevista concedida a Baleares Sin Fronteras. Sin embargo, tenemos entendido que la abstención ha sido lo preponderante a estas horas. Ya pasamos del mediodía, aproximadamente son las 3 de la tarde. Han venido un poco más de un millón de personas y todo apunta a que la gente, obviamente por el tema de la pandemia, quiere ser muy prudente y bueno, pues no han venido en masa a ejercer su derecho al voto. Es cierto que se presentó una gran aglomeración en las horas de la mañana. Nos comentan que hubo cierto desorden también y por lo tanto, pues tuvo que intervenir la fuerza pública. Ya todo, la jornada transcurre con normalidad. Parece ser o todo apunta a que se votaba con el último número de la cédula de ciudadanía, con el último dígito. Y esa era una de las premisas del Consejo Nacional Electoral, de los organizadores aquí de las elecciones. Pero la gente se vino en masa en la mañana y fue el caos. Tanto es así que esto se retrasó una hora y las elecciones empezaron a las 10 de la mañana. Hemos recibido quejas en la redacción del Baleares Sin Fronteras, pero afortunadamente parece que esta situación ya se sorteó y todo está llegando a Feliz Puerta, como podemos ver en las imágenes. Se están llevando a cabo las disposiciones del caso, guardando las distancias de seguridad. Y como decimos, un poco más de 1.200 personas han venido a ejercer su derecho al voto. Si no se logra ganar con más del 40% del total del escrutado, seguramente Ecuador tendrá una segunda vuelta en el mes de abril. Esperemos a ver qué pasa hasta las 7 de la tarde cuando se cierra el escrutinio electoral. Aquí desde el Palmarena, Baleares Sin Fronteras.